Deco responde a todo, Gabi, noticias, declaraciones y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que como siempre hay mucho que comentar respecto a la actualidad Barça aquí. Y es que la primera noticia tiene que ver con Gabi, en donde informa Fernando Polo que Hansi Flick y su staff planean incluirlo en la sesión de entrenamiento del jueves, o sea, de mañana con el grupo. Y a ver qué tal va, esperemos tener noticias positivas con la idea de que complete solamente una parte y se está recuperando muy bien. Más motivos también para ser optimistas de cara a esa recuperación, aunque evidentemente que se tome todo el tiempo que necesite. Y se espera que regrese en octubre, o sea, estaríamos, digamos, en esa recta final porque faltaría un mes y, bueno, insisto, es que hay que ser pacientes, hay que ser pacientes y que reciba esa alta médica cuando corresponda porque no hay ninguna prisa. O solo si es que es necesario en noviembre, es que también se puede aplazar un poco, pero lo importante, insisto, es que regrese bien. Y, bueno, respecto a lo de Flick, confío en que está tomando la mejor decisión, hay que ir probándolo de manera progresiva para ver cómo se va incorporando cada vez más al grupo. Respecto a Frenkie de Jong, se había comentado primero una información respecto a que no se quiere operar y esto debido a que el club le recomendó con su staff médico que lo haga y él no quiso. Luego salió una actualización de Miguel Rico que dice que no confía del todo en los servicios médicos del club. Y claro, esa ya es otra historia, es algo que puede cambiar el panorama y al final cada parte tiene su versión. Esto puede ser cierto, como no, pero yo creo que en todo caso el staff del club debe estar totalmente capacitado para afrontar esta situación y que ya es distinto que Frenkie no quiera. Esa es otra historia y si ha optado por ello pesa recomendaciones en su decisión y yo lo que espero es que se recupere bien, que vuelva bien, que Flick lo pruebe. Tengo ganas de ver cómo se va a desempeñar bajo su mando y a partir de ahí ya es un tema aparte lo de lo económico. Así que habrá que seguir esperando para su recuperación, ya que inicialmente se trataba de un esguince, que no iba a demorar mucho tiempo y al final todo se va prolongando. En clave, parón de selecciones, Pablo Torre fue protagonista en la victoria 0 a 1 de España sub-21 contra Hungría y es que dio una asistencia, él salió al minuto 73, mientras que Pau Kubarcy jugó todo el encuentro y felizmente, y lo más importante también, es que no hubo ningún lesionado. También lo mismo respecto a Ter Stegen, quien fue titular con Alemania en el empate, 2 a 2 contra Países Bajos, ya está afianzado en esa portería bajo palos y lo mismo, también menos mal, no hubo ninguna lesión, así que me alegro y vamos a la entrevista de Deco, que ha tocado un montón de temas en clave Barça, de la actualidad, de lo que sucedió en el mercado de fichajes y más que vamos a repasar aquí, en donde primero empezaba diciendo, tema mercado, mercado de fichajes, el cual ha sido bastante polémico y ha sido criticado también, y dice, siempre es una época bastante complicada, siempre hay trabajo, es que ha sido complicado por el fair play financiero, siempre hay trabajo, pero durante el mercado, nosotros tenemos claras las ideas y al final hemos intentado ir haciendo poco a poco lo que teníamos planeado, creo que también condicionados y en ese sentido limitados, porque el fair play financiero al final es un aspecto que no termina dejando margen de maniobra, quizás como uno hubiera querido. A veces no es fácil, porque muchas cosas no dependen sólo de lo que queremos, es que esto también, dependen de las decisiones de otros clubes y de los jugadores, y esto también es importante, porque al final otro club directamente no puede querer o puede pedir mucho dinero por un traspaso y hay futbolistas que no quieren irse, y esto al final realmente termina siendo un bache para poder movernos con normalidad, porque si se afergan a su contrato, lo cual también es lícito, no van a salir, y por más que no pueda tener pensada una salida, no va a suceder, y tienes que buscar soluciones. Intentas controlarlo, pero no puedes controlarlo todos, que hay cosas que evidentemente escapan de sus manos. Hemos hecho los deberes que teníamos, y aquí yo no estoy del todo de acuerdo, creo que sí se ha hecho bien dentro de la medida, pero se pudo haber hecho mejor. Entonces espero que en próximos mercados podamos volver a esa normalidad, y a partir de ahí poder valorar su trabajo ya con más profundidad, y digamos en una posición mejor, o sea mucho más ventajosa, porque la actual tampoco es la ideal para un director deportivo. Tema presidente. Estoy contento porque cuando trabajas en el Barça, el gran objetivo es ser parte de algo, nosotros no somos las figuras, sino que lo son los jugadores y entrenadores. Debemos intentar hacer algo importante dentro de la historia del club, o sea desde la parte interina en el cargo y rol que les corresponde, y hacer lo que tenemos que hacer, no quejarnos. Esto me gusta, el hecho de no poner excusas, sí que hay una realidad, la cual no es buena, pero trabajar también en función de ello. Estamos intentando ayudar al club a reestructurarse, y eso es algo que se ha visto por lo menos con el pasar de los años, sobre todo en el tema económico, respecto a la masa salarial, por poner un ejemplo. Se hizo ya una reestructuración con Xavi, se ganó una liga, y luego el entrenador ha cambiado, pero la idea es la misma, y se ve también en el estilo de juego. Yo valoro lo que ha hecho Xavi, y me gusta que haya tenido palabras hacia él, pese a que, al menos corrientes de opinión, no había una buena relación entre ambos, pero igual, lo destaco, yo creo que al final Xavi hizo muy buen trabajo, de novenos, nos pasó a segundos cuando llegó, luego ganamos una liga, una supercopa, con un estilo de juego espléndido, y ya, la última temporada. Por desgracia, a mi impresión, se le fue el equipo de las manos, y no todos iban en la misma sintonía. A partir de ahí, me parece innegable, es un hecho que ha dejado una base sentada, en cuanto a construcción del equipo, y también en apuesta de la cantera. Jugadores con la masía, y futbolistas con hambre para ganar títulos, lo cual, esto también es clave, la mentalidad, y las ganas de los jugadores, para cumplir los objetivos que ojalá esta temporada se puedan lograr. Hansi Flick, tiene experiencia, los años son los que te dan, esto lo tiene, ha entrenado a grandes equipos, sabe lo que es estar en un gran club, y esto nos da una tranquilidad, y es que sí, es un entrenador de élite, sabe cómo se manejan estas cosas, aunque el Barça también tiene un entorno bastante complicado, y hay que sobrellevarlo de la mejor manera. Sin embargo, me gusta cómo se mantiene alejado de todo ese ruido, y eso es muy bueno para según qué intenciones malas que hay, porque las hay. Tiene experiencia, una forma de trabajar fácil, eso es importante para la tranquilidad y el día a día. Lo que más me gusta es la forma de cómo trata los problemas y los temas importantes. Es algo que ya ellos conocen, pero creo que se ve reflejado, por ejemplo, en ruedas de prensa, por cómo responde, siendo sincero, siendo directo, pero siempre dentro de lo que le preguntan, o sea, sin ir más allá. Por lo cual, en ese sentido, también genera una calma adicional al club. Preparación física, un tema que ha generado polémica por las declaraciones de los jugadores, también aquella filtración, y digo filtración porque no sé si será cierta, del entorno de Xavi respecto a sus molestias, que decían que no le parece justo que digan eso cuando antes no se quejaban. Es un tema que no controlamos y dominamos. No soy un experto, solo intentamos traer gente de calidad, o sea, el nuevo staff, incorporaciones como las de Julio Tous, por ejemplo, de nivel. Esto no tenía nada que ver con los anteriores. El Barça siempre ha sido una referencia en la preparación física y la innovación a nivel de entrenamiento, si es algo que tiene que seguir, porque realmente se ve una mejora en el equipo, tanto a nivel de entrenamientos como también en los partidos. Y decir esto al final, para mí, es un elogio a Flick. No es un ataque ni dardo a Xavi, que como bien saben quienes han visto los vídeos del masculino, siempre lo he apoyado. Y bueno, al final pasó lo que pasó. Inicio de temporada. Este buen inicio que ha tenido el Barça y ojalá que siga así y tenga sostenibilidad con el tiempo. Lo valoro bien. Yo también. Estamos contentos para ganar una liga. Hay que ir sumando puntos, es que de eso se trata. Ha sido un buen inicio, al fin y al cabo. Y ganar los 4 primeros partidos es importante. 12 puntos, invictos y en campos complicados. Pero volvemos a lo mismo. Hay que seguir trabajando con ganas y responsabilidad. Hay que mantener todo ello. Sabemos que algún día vamos a perder. Es que esto también va a pasar. Algún día vamos a perder, vamos a empatar. Y es ahí donde no hay que quemarlo todo. O sea, se puede dar quizás una mala imagen, pero siempre hay que tratar de corregir. Y creo que el GAMPER es una buena muestra de ello. Porque si fue una derrotadura, un campeonato y título simbólico para la afición culé, pero de ahí hay que aprender, corregir y aplicarlo de cara a los siguientes encuentros. Pero tenemos que hacer que les cueste a los demás. Tal cual. Respecto a la plantilla y su valoración. Creo que sí, sabíamos lo que tenemos en casa. Queríamos ver durante la pretemporada el nivel de los jóvenes. Y sí, que se ha hecho porque Flick ha apostado realmente. ¿Cómo se desarrollarían a un nivel más alto? La idea es que si los jóvenes funcionaban, no teníamos que ir tanto al mercado. Y es que es esto algo en lo que yo también he hecho bastante énfasis. No hay que buscar fuera lo que tenemos en casa. Solamente hay que traer a perfiles que mejoren realmente lo que tenemos en el equipo. Y claro, siempre ser responsable con los cateranos, los minutos distribuidos y las oportunidades que se den según cómo se les vayan ganando. Así que me parece muy acertado también en este aspecto. El fair play financiero. Afecta en todo. Es un tema bastante discutible. Sí que la liga debe tener normas, pero tiene que adaptarse. Es que al final no nos queda de otra. Hay unas normas que cumplir, hay unas ciertas trabas de temas de tebas también y es lo que toca por desgracia. Aparte de la herencia que ha dejado el bartorrosillismo. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Hicimos lo que nos tocaba. Quizás por las lesiones de algún otro jugador hemos intentado traer a otro. Pero sin el uno por uno no hubiera sido posible. Es que claro, seguramente podrían haber ocurrido algún que otro fichaje. Pero al final no. Ya que hubo ese impedimento económico. Decidimos quedarnos con lo que teníamos. Lo cual también yo veo bien y siempre he sido partidario de ello. Para traer a alguien. Tenía que ser de un nivel muy alto. Es que es esto también. O sea, no medianías. Sino alguien que realmente valga dar ese dinero. Que al final es limitado dentro de lo que tenemos. Porque claro, el Barça puede fichar. Pero aquí el tema complicado también está en el hecho de las inscripciones. Y eso es lo que nos ha estado limitando. Cantera. Si no tienes nivel, no juegas en el Barça. La apuesta histórica por la masía está ahí. Y tanto. O sea, las acciones y los años y todo lo que se ha vivido como club lo demuestran. Pero no sale por salir. Hay un trabajo detrás de esto. Es que desde el fútbol base se viene trabajando en la mejor cantera del mundo. Y es ahí donde salen estos jugadores que luego nos maravillan. Y claro. Otras personas. Me refiero a otros clubes o corrientes de opinión que al final buscan malmeter. Porque dicen que los endiozamos. Que al final maximizamos el rendimiento de cualquier canterano o jugador. Y no es así. Sino que son futbolistas que han crecido con nuestro modelo de juego. Que han mamado masía. Y por eso tiene los conceptos muy claros cuando suben al primer equipo. Por ahí también parte nuestra metodología. Siempre en la planificación dejamos un hueco para los jóvenes. Lo cual me parece perfecto. Al final todo esto es un proceso. Para que puedan llegar jugadores al primer equipo. No creo que sea por necesidad. Yo tampoco realmente. Es que yo veo que es por convicción. Y sí. Pueden haber casos donde ocurrió lamentablemente por desgracia una lesión. Y puedes apostar ahí por el canterano. Pero también se trata porque crees en él. Ante otras elecciones que tienes. Siempre es mejor no acudir al mercado de fichajes si tienes calidad en casa. Tal cual es que lo firmo. Porque busquemos fuera lo que no hay aquí. Y que mejore a la plantilla. Esa me parece la mejor idea a nivel del mercado. Hay que tener tranquilidad. No puede haber solo un equipo de jóvenes sino también un equilibrio. Plenamente de acuerdo. Está bien apostar por los canteranos. También por fichajes jóvenes por ejemplo. Pero dentro de una medida. Se necesitan siempre jugadores experimentados y otros consolidados que estén dentro de una buena edad. Para que al final se forme en ese sentido un balance respecto a la plantilla. Así que muy buenas declaraciones de Deco. Realmente. Bueno. No es la primera vez que lo he escuchado. Así que no me ha sorprendido. Pero me gusta lo que dice. Me gusta lo que está transmitiendo. Yo. A ver. He sido partidario y no de su trabajo. Entiendo que tuvo limitaciones dentro del fair play financiero. Y creo que dentro de la medida se ha hecho lo que ha podido. Ahora sí que me gustaría ver mejoras en ciertos puntos. Como los timings. Quizás. Y que algunas cosas no deben dejarse para el final. Pero entiendo también que hay un contexto económico detrás. Y que ello lo complica. Así que. Ojalá podamos volver a esa regla del uno por uno. Antes del mercado de fichajes veraniego. Y quién sabe si ahí ya podemos ver su gestión dentro de una normalidad tan deseada. Buenas declaraciones. Y a la vez titulares muy interesantes. Así que nada. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así. No se olviden de dejar su like. También de suscribirse. Dejar aquí abajo sus comentarios. Para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera. Lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Deu. ¡Gracias! ¡Gracias!